Si tú piensas que al alimentar animales salvajes los estás ayudando, déjame decirte que estás cometiendo un gran error. Este coyote ha sido alimentado muy frecuentemente por la gente que visitan el parque. Y bueno, a lo mejor esto no te parezca nada raro y pienses que está bien, pero la verdad es que es completamente lo contrario y conlleva muchísimos daños para el animal. En primera, porque probablemente la comida que le hayan dado a los coyotes no sea específicamente lo que ellos necesitan comer. Si este animal desde que nace se acostumbra a que todos los visitores le anden dando comida todo el tiempo, ¿qué pasaría si un día cierran el parque? El coyote muy probablemente se va a morir de hambre porque nunca supo cómo conseguir su comida. Y el problema número 3 es que pierden completamente su instinto de supervivencia. Todos los animales salvajes deben tenerle cierto respeto e incluso miedo a los humanos. Y el instinto de ellos automáticamente es huir y esconderse de nosotros, porque nosotros somos la peor especie y la más dañina que existe. Entonces, por eso es importante que estos coyotes no se acerquen tanto al humano.